Estamos aquí en un comedor y también donde se aprenden oficios, un lugar, un comunitario, ¿no? Donde trabajan muchos vecinos aquí de la zona, también la gente de barrios de pie, donde podemos ver también a varios hombres construyendo los bancos para este comedor, donde aprenden oficios también, donde pueden realizar distintas actividades, también se realizan actividades de peluquería, también está el comedor y el merendero aquí. Y vamos a hablar con Adrián Bonada. Bueno, Adrián, contanos un poco, él es el referente de barrios de pie aquí en Mendoza. Buenas tardes y contanos un poco cómo es la dinámica aquí. Vemos a mucha gente trabajando, poniéndole el hombro pese a la crisis o al hambre o a lo que pueda pasar. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, esto que ven acá es un pedacito de todo lo que es barrio de pie a nivel provincial. Nosotros, la verdad, somos muy felices porque observamos que en los sectores más humildes, en los sectores más vulnerables, muchas veces donde hay más necesidad, hay una voluntad fuertísima de salir adelante, pero siempre en comunidad. Siempre, la verdad, que la solidaridad, el compromiso y la voluntad terminan siendo los valores que más se observan en los sectores más humildes. Bueno, acá contame un poco que ahí está el taller de carpintería, allá vemos el de peluquería también, donde se pueden capacitar las personas para tener otro sustento laboral. Exactamente. Parte de las estrategias que desde barrio de pie promulgamos y realizamos permanentemente es la organización en cooperativas de trabajo. Aquí tenemos un emprendimiento, como bien vos decías, de carpintería, que bueno, una parte es producción para ubicar en el mercado y poder vender, y otra parte tiene un rol en poder equipar a los merenderos y comedores de nuestra provincia. También el taller de peluquería, que bueno, ahí están las chicas capacitándose para poder tener alguna changuita, poder hacer algún laburito que tenga que ver con la peluquería. Después también está un lugar donde hacen más artesanías, macetas, algún trabajo de alfarería. Y bueno, como bien vos comentabas recién, también tenemos aquí un merendero y un comedor que funciona dos veces a la semana y a donde recibimos a los chicos y también a las madres y a los padres de la zona, que bueno, no están pasando un buen momento y queremos darle una manito para que estén mejor. No están pasando un buen momento, me decís vos, ayer se conocieron los números de la canasta básica total y la alimentaria también, pero se conocieron en Mendoza y a nivel nacional. Contanos vos, ¿qué números tienen ustedes desde barrios de pie? ¿Aumentó la cantidad de gente que viene a los comedores, que necesita asistencia, que les viene a pedir una mano? Sí, eso viene en notorio aumento desde hace un tiempo, pero ha tenido una explosión muy importante en el último año. La verdad que tener números de 50, 53% de inflación y niveles de pobreza que en marzo se plantea que van a llegar al 33%, primero que es preocupante, después me parece que es la gran deuda que tiene la democracia y la sociedad argentina, la deuda más grande, la deuda social, la deuda con los sectores más humildes y más pobres y nos parece importante que una salida para esto sea la organización comunitaria. Creemos también fuertemente que sí, que va a seguir, si desde el gobierno nacional no hay un control de precios, no se lleva adelante una política más clara en lo relacionado a poder por lo menos proteger a los sectores más necesitados, por un lado obviamente con lo que tiene que ver con la intervención de políticas sociales, pero por otro lado con un control en los precios, al menos en la canasta básica alimentaria, que son en definitiva los que más han crecido, es la que marca la indigencia y la que marca la pobreza, vamos a seguir en un proceso bastante delicado de deterioro social. Por lo tanto sería importante hacer un llamamiento, un llamamiento me parece a un gran consenso de todos los sectores de la sociedad, sectores que tienen que ver con la política, sectores que tienen que ver con el mundo empresarial, para que por lo menos haya una sensibilidad necesaria para decir, hay una amplia capa de nuestra población que está pasando un momento acuciante, un momento de necesidad y necesitamos un compromiso de todos los sectores de la sociedad para poder salir adelante con esto. Adrián, la última pregunta, vos me decías que aumentó la cantidad de personas que vienen a los comedores, ¿en cuánto, qué porcentaje tienen ustedes o qué cantidad de personas? Y eso, para comentarte un poco el mapa más general, Barrio de Pie se encuentra en 200 barrios de la provincia, tiene 170 merenderos funcionando y al mismo tiempo tiene 98 emprendimientos. Por un lado obviamente ha habido un incremento, te podría decir, casi se duplicó la cantidad de personas que se acercan a los merenderos y comedores, pero bueno, esto entendemos que en el marco de una crisis económica más nacional, en donde las políticas en definitiva que tienen que ver con la intervención en el mercado para que este aumento de precios no siga afectando a los sectores más pobres, es inevitable que haya un incremento de las personas que demandan por asistencia. También hay que tener en cuenta, para no hacer solamente un análisis coyuntural y de circunstancia, que en los últimos 30 años en nuestro país el promedio de pobre ha sido del 30%, entonces me parece que por eso yo planteaba al principio cuando charlamos que hay una gran deuda, que es la deuda social, que en definitiva en nuestro país tenemos que replantearnos de acá a 20 años cómo vamos a hacer para que sectores tan amplios de la sociedad como los que se encuentran un día sumergidos en la pobreza salgan adelante. Y un último dato que me parece que es el más importante y el que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar de acá en adelante como sociedad. Nosotros en nuestro país, más de la mitad de los chicos menores de 17 años son pobres y la pobreza tiene cara de niño en nuestro país. Y eso es algo que me parece que no podemos seguir mirando para el costado. La sociedad que nosotros vamos a tener en el futuro va a depender de cómo abordemos la situación de la infantilización de la pobreza. Y me parece que es un debate muy profundo y muy importante que esta coyuntura que nos pone en agenda el debate de la pobreza también nos tiene que agarrar y nos tiene que permitir ver. Es muy importante abordar la pobreza infantil. Bueno, muchísimas gracias. Adrián Bonada, el referente de Barrios de Pie aquí en Mendoza. Y bueno, nosotros nos despedimos hablando sobre pobreza y lo que tiene que ver con las cifras de la canasta básica total y alimentaria. Adrián Bonada asegura que se ha duplicado la cantidad de personas que viene a los comedores en este último tiempo con la crisis económica que están atravesando muchos argentinos y que se les dificulta día a día poder llevar el plato de comida a su casa.